A las 9 con 15 minutos, seguimos en la plática con el ingeniero Octavio Romero Ropesa, dirigente de Morena. Oye Octavio, ¿cuál es tu opinión relacionada con la reforma política electoral que aprobaron en el Congreso del Estado? Sobre todo en relación a la reelección de los presidentes municipales y de los diputados locales. Mira Chuy, mi opinión a lo mejor sería la de menor importancia. Yo creo que si le hubiesen preguntado a los ciudadanos, si hubieran consultado con la agencia, si hubieran hecho un sondeo con el pueblo, la respuesta sería muy clara. Les hubiesen dicho que no, porque la verdad es que hay mucho que desear, da mucho que desear lo que están haciendo estos gobiernos y lo que están haciendo los legisladores. No hay un buen resultado, no hay un buen trabajo. Hablar de reelección cuando no hay resultados en los trabajos, en la atención a la ciudadanía, pues es este... ¿Te refieres al Congreso del Estado? ¿Te refieres a los presidentes municipales, al gobierno del Estado? Hay una situación muy lamentable. Fíjate que estamos caminando todo el estado de Tabasco, estamos caminando casa por casa, nos estamos encontrando con mucha pobreza, con muchas carencias, mucha enfermedad. O sea que estamos igual que siempre. No Chuy, estamos peor en muchos casos. Yo te puedo decir que me he llevado verdaderas sorpresas en términos de lo que estamos encontrando, por decirte algo, en pleno Villahermosa, plenas colonias populares en Villahermosa, la gente está cocinando con leña. Cuando tú les preguntas a la gente, ¿por qué estás cocinando con leña? Pues no tengo para el gas. No sé cómo le hacen para conseguir el pedazo de tabla de la caja de frutas que consiguen en algún lado, pedazo de palo, consiguen la carguita de leña. Pero en la ciudad de Villahermosa se está consumiendo, se está cocinando con leña, la queja recurrente de los servicios. No ha servido entonces el triunfo de la izquierda en Tabasco. Chuy, con mucha claridad, no se ve el resultado y la gente te lo dice. Yo te estoy repitiendo lo que hemos encontrado, la tristeza de la gente, la molestia, pero sobre todo la pobreza, que además se combina con el tema de la resistencia civil. No con la resistencia civil, sino las tarifas de la luz. Son unas cosas criminales. Hemos entrado a casas, nos deja pasar la gente a sus casas. Hemos tomado hasta videos de 60 metros cuadrados con teja de lámina o de atiro con tejas y paredes de lámina. Y los recibos de 5, 6 mil y hasta 9 mil pesos. Gente que llora. Pero se ha acumulado, ¿no? No, el bimestre. No, aparte es el acumulado, aparte es el adeudo que ya traen. El bimestre les llega por 6 y hasta por 9 mil pesos. Es una cosa impresionante. Hay gente que llora y dice... Pero es que a mí no me lleva por esa cantidad. Y yo seguramente debo de consumir más energía eléctrica. Ese es el problema. Fíjate que hay un desorden en la Comisión Federal de Electricidad. Hay un desgarriate, por decirlo menos, en donde a la inmensa minoría de las gentes les cobran bien o les cobran una tarifa, que pudiéramos decir, justa. Pero a la inmensa mayoría del pueblo están cobrando tarifas verdaderamente locas. Nosotros hemos visto... ¿Desorden, desorganización o toda la mala... Se combina desorden, corrupción, prepotencia, grosería, falta de respeto a la gente. Se combina todo. Es un caos. Pero ¿qué es lo que podrán pretender haciendo este tipo de cosas? Chuy, el gobierno federal está de cabeza. Mira cómo está la situación económica en el país. Mira cómo está... Pero eso que hacen afecta la imagen del presidente de la República. Más afectada de la que está. Ese señor, si lo califican el día de hoy a Peña Nieto, yo quisiera que escucharas lo que dice la gente. Cómo los engañó, cómo les prometió que iba a bajar el gas, la luz, el gasolina, el diésel. Cómo se expresan de él. No, es una situación de verdadera infamia lo que está ocurriendo. Gente que dice, ya no duermo. No duermo porque tengo la preocupación de que le debo a la comisión de que me van a cortar. La gente quiere pagar, no puede. 9 con 20, regresando, dos años o dos trienios presidentes municipales y hasta cuatro los diputados locales. ¿Te contesto ahorita? Regresando. No, si quieres mandame un telegrama. No, Chuy, yo creo que lo que tendría que haber es gobiernos haciendo bien la tarea. Yo insisto, no se le puede plantear a la gente que haya reelección de gente que no están dando resultados. ¿Ya está aprobado? Sí, ya lo sé, por eso, te estoy dando mi opinión y yo creo que si le preguntan a la gente que si quiere que se reelijan quienes están ahorita como diputados o presidentes municipales, yo creo que la respuesta va a ser no. O sea, que los van a votar, no, no, los van a votar, esto es, va a ganar otra persona. Va a ganar otra persona, yo creo que sí, pero que tampoco estarían de acuerdo en la reelección porque no hay resultados en ese sentido. No han llegado, no han regresado a los distritos, no hay diputados en las calles viendo los problemas de la gente. Se la pasan en la chorcha, se la pasan disfrutando discusiones en el Congreso cuando discuten, tomando café, viajando. Es decir, a los distritos no han regresado y eso nos consta porque no lo dice la gente en la calle. Sí, este, bueno, por otro lado también esto puede prestarse también a que, cómo decirte, a que quien quiera repetir pueda abusar de su actual cargo. ¿Puede a qué, perdón? Abusar de su actual cargo para poder lograr sus objetivos. Sí, porque, bueno, va a aprovechar el hecho de que tiene el presupuesto, de que tiene el poder administrativo y político para beneficiarse con ello en una campaña. Eso va a tener que ser muy bien reglamentado, eso va a ocasionar problemas, pero bueno. Las candidaturas independientes, ¿qué te parece? Me parece que es correcto, Chuy. Yo creo que mucha gente ya siente que no, los partidos políticos no han estado a la altura de las circunstancias. Bueno, lo vemos con esto del Pacto por México. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para aprobar las reformas constitucionales y mira el caos en el que está asumido el país. No estuvieron a la altura. Ya no hay partidos de oposición en México. Son paleros del régimen, prácticamente todos. Morena está en vida. Morena va a ser una cosa distinta. Vamos a ser partido. Y qué bueno, porque vamos a ser la opción de cambio en este país. Pues lo mismo dijeron del PRD. Y nos salimos del PRD cuando el PRD traicionó, cuando el PRD se echó al monte, cuando perdieron el rumbo, cuando se les rompió la brújula, no pudimos continuar ahí. Yo nada más recuerdo aquí, Chuy, que el PRD aprobó la reforma fiscal, que fue el aumento de los impuestos para los mexicanos. Nada más por decir algo. Y le dieron la entrada a la reforma energética gracias a la reforma fiscal. No podíamos seguir con ellos, Chuy. Por eso Morena va a ser distinto. Pero entiendo que en este momento, todavía nosotros en estos días nos van a dar el registro. Pero mucha gente está desconcertada, está desilusionada con los partidos políticos. Pero a ver, ¿con quién van a ser partidos políticos si no es con la gente? La gente es la que hace los partidos políticos. Y la gente es la misma que puede corromper a un partido o no. No, es la misma que se presta a todas estas jugadas. Porque yo no sé qué pienses tú, pero yo siento que este es todo un problema antropológico. Hay un daño de origen. Hay un daño en la gente, así, de esa palabra, de origen. Sí, Chuy, pero lo que han hecho los gobiernos es empobrecen al pueblo y cuando viene la elección se aprovechan de la pobreza y les compran el voto. ¿Cómo evitar en Morena, como ustedes pretenden, que no haya esta gente, que no venga esta gente que lo que quiere? O sea, ¿cómo mantener un partido sano? ¿Cómo mantener un partido en la santidad? No, 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 en la santidad no, es muy difícil. Esto no es, ni en los conventos, ni en la iglesia hay santos, Chuy. Ahí no se puede. En la iglesia hay santos, pero también hay muchos demonios. Exactamente. Perdón, lo dije mal, tú lo dijiste bien. Hasta en la iglesia hay demonios. Entonces, no se va a poder. Perfección no se puede, no es lograble. Pero sí se puede intentar una organización política que mantenga la congruencia, que mantenga los principios. Y nosotros estamos luchando no solamente por el cargo público, sino por mantener un cambio de mentalidad. No mantener, lograr un cambio de mentalidad. Pero a ver, ¿cómo es muy difícil decir voy a hacer un partido político y no luchar por los cargos públicos, sino por un cambio de mentalidad? Dije, no solo, no solo. Es decir, nosotros estamos en la lógica de que un político tiene que ser una persona honesta y tiene que ser una persona que tenga amor por sus semejantes. A partir de eso, tiene que darse la política, de acuerdo con lo que Morena plantea. ¿Y qué van a hacer cuando se den cuenta de que ya tienen un candidato y es igual que todos? Nos vamos a deslindar de él, Chuy. Aunque ya le hayan dado el registro. Aunque pase lo que pase, si la persona que llega no cumple con los lineamientos de Morena, si no está en la lógica de que la política es para servir... Aunque vaya adelante en las encuestas. No, es que no te vas a dar cuenta ahí, te vas a dar cuenta cuando gane, cuando ejerce el poder. Tú sabes que en campaña cualquiera dice cualquier mentira o cualquier verdad, pero... Hay algunos que se le ven los calzones desde antes. También es cierto. A esos no hay que meterlos de candidatos. Esos estamos tratando de evitarlos. Va tan difícil. Francisco Gutiérrez López, locatario del Mercado Viejo de Macuspana, te pregunta cuándo vas a ir a Macuspana. Sí. El profesor Pedro Rodríguez Zulín saluda a Octavio Romero, le dice que Morena en Jalpa sigue apoyando la recolección de firmas y que van para adelante. Jesús Flores González dice que es cierto lo que dice el ingeniero Octavio Romero sobre las compañías extranjeras, pues debe una comisión de diputados ir al puerto de Dos Bocas para que corroboren que los mejores puestos de las compañías extranjeras los tienen colombianos, venezolanos, etc. Y ganan sueldos de 80 a 100 mil pesos. Y los ingenieros tabasqueños preparados hacen todo el trabajo y son sus chalanes, sin el equipo necesario, ganando una miseria en comparación con los sueldos de los ingenieros extranjeros. El maestro Luis Pampillón, te felicita Octavio por la defensa del petróleo y la riqueza nacional. ¿Qué quieres agregar ya de salida, Octavio? Yo voy nada más decirle a todos los tabasqueños que ahora que empiece el mundial estemos muy pendientes de la discusión de la reforma energética. Es difícil. Un ojo al gato y otro al garabato. Un ojo al gato y otro al garabato porque Tabasco va a ser el principal afectado en este asunto. Aquí o nos ponemos de acuerdo, si se aprueban las reformas que se van a aprobar, las leyes secundarias, vas a ver el problema. Nos vamos a tener que poner de acuerdo con estas empresas. Si en 90 días no hay acuerdo, expropiación, todo va a estar a favor de los extranjeros. Y decirle a los tabasqueños que sigan apoyando con las firmas porque independientemente de que se aprueben las reformas secundarias, si logramos la consulta ciudadana para el 7 de junio del 2015 y la mayoría de los mexicanos dicen que no están de acuerdo con esa reforma energética, la podemos echar atrás. Va para atrás y recuperamos nuestro petróleo y van para afuera estos señores. ¿Hay todavía oportunidad que este gobierno de Tabasco, según la perspectiva que me decías, lo que piensan de él, etcétera, etcétera, pueda recuperar el rumbo, la navegación hacia Puerto Seguro? Sí, Chuy. Nosotros tenemos la esperanza de que se dé un golpe de mesa, de que se arranquen los programas de desarrollo social. Ojalá el gobernador... Que arrancaron un par de... Uno, esperamos que arranquen los demás. Ojalá el gobernador recapacite e interponga la controversia constitucional contra la federación, porque a Tabasco le han quitado muchísimos recursos. Tabasco sigue siendo el principal productor de petróleo y gas del país y nos han quitado presupuesto público. Ojalá el gobernador retome el tema de la controversia constitucional para exigirle a la federación que nos den lo que nos corresponde. Eso ayudaría muchísimo al Estado. 9,29. Ingeniero Octavio Romero Pesas, gracias por tu presencia aquí en la reporte. Muchísimas gracias, Chuy, a ti. Que te vale muy bien. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y continuamos. XHBT 104.1 FM Transmitiendo desde Villahermosa. Señal que une. Vete. Ay, las mejores cosas de la vida no cuestan. Son gratis. Las vacaciones. Esta gran vista. El mar. Y las tablets con Telcel. Comparte tus vacaciones con los nuevos planes Tablet Telcel. Las mejores tablets gratis con el doble de datos por seis meses. Para que navegues donde quieras con Internet móvil Telcel. Todo desde 349 pesos al mes. Telcel. La red en tus manos. El Instituto Tecnológico Superior de Macuspana extiende su proceso de admisión del 5 al 20 de junio. Mayores informes en www.itsmacuspana.edu.mx o al teléfono 93636-23330. O visítanos en Avenida Tecnológico Sin Número, Lerdo de Tejada, Primera Sección, en Macuspana, Tabasco. Búscanos en Facebook. Comunicación Difusión ITSM. Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. Los estudiantes de Villa Aldama y Arroyo Hondo, Cuarta Sección, tienen mejores espacios para hacer sus tareas, leer y explorar el mundo. Con las nuevas bibliotecas comunitarias que construyó el ayuntamiento. Para beneficio de las nuevas generaciones comalcalquenses. Comalcalco en marcha. Si te gustan las picadas, las gorditas blancas, las gorditas negras, las... De Veracruz a Tabasco. Todo de Masa te invita a disfrutar riquísimos antojitos con su estilo inconfundible. Visítalos en Paseo de la Sierra 320, Colonia Reforma, frente a Finanzas. Buen Carranza 121 en el centro, por el Parque Juárez. Todo de Masa, el auténtico sabor veracruzano. Las flautas, las enchiladas, los panuchos... En exclusiva para Euroceramic, Porcelanosa. La máxima expresión en pisos, azulejos, llaves, canceles de cristal templado para baños y recubrimientos españoles. Promoción, cubierta para cocina en cuarzo, que incluye fregadero marca teca y llave mezcladora, por solo 19.750 pesos. Suministro y colocación incluidos. 25 años de experiencia en el ramo de la decoración. Ruiz Cortines 1510, Abilido Universidad 238 y en Ciudad del Carmen. Teléfonos 314-7283 y 312-2674. Euroceramic, pasión por decorar. Fíjate que lleva varios días enfermito, ya no sé qué hacer. Llévalo al hospital. ¿Conoces algún veterinario? No, al hospital veterinario de la UJAD. Hospital veterinario para pequeñas especies. Vacunas, consultas, hospitalización, quirófano, rayos X, ultrasonido. Hospital veterinario, un servicio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para el público en general. En calle Centenario, Instituto Juárez, Colonia y Reforma. En la antigua Escuela de Derecho. Amigo cañero, ¿sabías que tu cultivo puede verse afectado por diferentes plagas? Sus principales enemigos en el estado son la mosca pinta, la rata de campo y el gusano barrenador, lo que disminuye la producción. Cuida tu cultivo. El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco te brinda asesoría para controlar estas plagas. Para mayor información, llama al 01-800-831-8807. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tú como yo, tenemos 450 razones para sentirnos orgullosos. 450 motivos para celebrar. Festejemos los 450 años que han forjado la identidad de nuestra ciudad. Festival del 22 al 29 de junio. Villa Hermosa. Nuestra identidad. Centro. Motor del Cambio. Demos la bienvenida a un especialista en el ramo. Él nos guiará hacia el crecimiento de nuestra organización. Su nombre es... Conquista este sueño especializándote con una maestría en VG. Que por un bajo costo y con un horario flexible, te ofrece la mejor formación académica que te ayudará a conquistar tus sueños. VG.edu.mx 139-9073 Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. Súmate y participa para lograr el México que todos queremos. Para más información visita www.ina.mx Instituto Nacional Electoral Ay, las mejores cosas de la vida no cuestan. Son gratis. Las vacaciones, esta gran vista, el mar. Y las tablets con Telcel. Comparte tus vacaciones con los nuevos planes Tablet Telcel. Las mejores tablets gratis con el doble de datos por seis meses. Para que navegues donde quieras con Internet Móvil Telcel. Todo desde 349 pesos al mes. Telcel, la red en tus manos.